Hola que tal amigos como están ya estamos en San Nicolás Coatepe, nos venimos a grabar al impresionante sonido Marbella, este evento va a estar en San Nicolás Coatepe, como pueden ver aquí ya empezó a armar todo su audio, viene con su producción 2022 amigos, vamos a hacerles una pequeña entrevista, ahorita llegamos a la mera hora para que veamos como van a armar todo su equipo, si quieren asistir a este evento vénganse, pidan la ubicación, así que vámonos para allá a ver que encontramos, ahí está amigos, el impresionante sonido Marbella ya empezó a descargar todo su audio 2022, vamos a ver como van a armar todo su audio, ahí está amigos, todo el staff técnico de Sonido Marbella, ahí está amigos, todo el staff técnico de Sonido Marbella, manda un saludito. manda un saludo para toda la banda que nos está acompañando en este día de hoy, aquí nos estamos presentando en Chiquispan, Chiquispan segunda sección, la participación de Roberto Gutiérrez, Sonido Marbella y la participación de Sonido Son Candela. ahí está amigos, ahí está la invitación, toda la producción 2022, ahí está amigos, todo el staff, ahí está amigos, vamos a ver como se la van a rifar, todo el audio de Sonido Marbella. amigos, pues ya están armando aquí el audio, si quieren que sigamos grabando un poquito más de videos como estos, denle like, compartan y vamos a ver como se rifa Sonido Marbella, así que vamos a ver si lo podemos entrevistar unas palabras o algo así, así que vamos hacia allá. un saludito para los seguidores, un saludo para toda la banda seguidora de Sonido Marbella, el rover Santiago Tengstenco. ahí está amigos, van a presentar hoy su producción 2022, miren amigos, ya empezaron a armar, así que si quieren que sigamos grabando más videos como estos, denle like, compartan, compartan para que más gente pueda ver esta producción. producción 2022, ahora sí encontramos al señor Marbella, aquí la gente pregunta, la producción 2022. 2021, ya la 2022 ya sale en el mes de diciembre, primeramente, y pues vamos a felicitar a la festejada e invitar a la banda para que se vengan al ratito a bailar, a danzar un rato, en los 18 años de mi gran amiga Maritza, Maritza Flores, la participación de Son Candela y la participación de Sonido Marbella. invitados. la gente pregunta si, de dónde es originario? nosotros somos originarios de la Ciudad de México, aquí crecimos en lo que es el Estado de México, en el municipio de Santiago de Tengstenco, y aquí es donde nace Sonido Marbella, o renace, porque anteriormente lo funda mi papá, el señor Miguel Gutiérrez, que en paz descanse, en San Juan de Aragón. ahí está, sí. bueno, pues vamos a seguir grabando todo el audio. claro que sí. gracias señor. ahí está amigos, con el señor Marbella, aquí unas palabras, los acaba de regalar. toda la producción 2021, nos acaban de confirmar, la producción 2021 amigos. así que, ayúdanos a compartir este video, para que nosotros podamos seguir grabando más, más, más. vamos a entrevistar a alguno del staff técnico. a ver, no corra. ¿qué tal está? saludos, primo TV. está fuerte aquí la... está pesadito, pero pues ya, ahí vamos, ahí vamos. ¿como desde a qué hora llegaron? sí, como dos horas. dos horas amigos, ya vieron como es pesado, y más o menos como aquí ya se van, ¿no? no, no, no sé, Roberto sabe todo ese asunto. pero es desvelada segura, ¿no? eso es de ley. ahí está amigos, miren, nosotros venimos a bailar, y aquí los del staff técnico, cómo, cómo sufren, cómo, cómo trabajan duro amigos. miren amigos, vamos a captar algo. así es el pinche show, güey. ahí está amigos, ire. es bien difícil acá, para todos los del staff técnico. pero pues aquí estamos amigos, grabándoles todo, 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 para que ustedes lo puedan ver, apreciar, así que, ayúdanos a compartir el video, para que podamos seguir grabando más videos. ahí está amigos, producción dos mil veintiuno. viene con todo su audio, bien poderoso, son candelas, sonido marbella, originario de la ciudad de méxico, pero radica aquí en santiago t'inxteño. ahí va amigos, vamos a ver, momento exacto donde van a cargar. miren amigos, nosotros venimos a bailar, venimos a ver. pero no sabemos qué hay detrás de un baile, algo poderísimo. miren amigos, una sola persona. ahí está amigos. nada más para que vean todo lo que tienen que hacer. un sonidero. para que vean qué es lo que cuesta. ahí está amigos. toda la producción de señor marbella, desde la ciudad de méxico, ahora en santiago tianquistenco. ahí está. ahí está amigos. me ahorita en un momento escucharemos. toda la potencia que tiene este sonido. ahí está amigos. ahí está el camión con cara de trailer amigos. ahí está. si ustedes quieren seguir, seguir viendo este tipo de videos. ayúdenos a compartir. y estaremos grabando audio, video, desde antes de que inicie el baile. de ciertos sonidos. así que aquí la dejamos un video corto. este video ha sido grabado. 2021. así que nos vemos. sigan viendo los videos. cómo está suena de este evento. así que. bye, bye, bye. bye, bye.